Hola, muchas gracias a todos los que están acá. Para mí es un honor poder compartir un poquito de esto tan importante como es el manejo de dolor en los gatos que se ha convertido en un tema de la clínica diaria y también muy difícil de tratar. Primero, ¿qué es el dolor? Todos en algún momento nos hemos llegado a pinchar el dedo o a machucar o muchos incluso han tenido fracturas, es algo muy doloroso y todos vamos a estar de acuerdo en que es una experiencia desagradable que va a estar asociada a un estímulo nocivo presente o potencial y que si persiste va a ser entonces tratado como una enfermedad o se va a volver una enfermedad por sí misma. Ya cuando llega al punto de ser una enfermedad por sí sola ya tenemos un reto analgésico que tratar y en nuestros pacientes felinos que son tan estoicos y que por lo general no sabemos interpretar en ellos el dolor va a ser un reto mucho más grande. Estas dos gráficas son dos cirugías, grandes cirugías que hacemos a diario que en medicina humana pueden ser rutinarias y que nosotros tratamos deficientemente el manejo del dolor. Es decir, nadie con una amputación permitiría que le mandaran para la casa solo un aproxeno o solo otra mal. Es todavía inconcebible que nosotros tratemos a nuestros pacientes con este tipo de cirugías solamente con un meloxicán. O sea, el proceso doloroso que está instaurado en nuestro paciente es bastante agresivo. Todo esto nos lleva entonces a preguntarnos ¿cuál es la mejor opción analgésica para nuestros pacientes felinos para cirugías ortopédicas? Y no es una pregunta que deberíamos solo hacernos cuando hablamos de cirugías ortopédicas o de procedimientos ortopédicos. También en cirugías abdominales, tan simple como una castración, todo eso genera dolor y todo eso es nuestra responsabilidad como veterinarios disminuir ese proceso doloroso. Para dar respuesta a esa pregunta, primero tenemos que hablar un poquitico de la fisiopatología del dolor y recordar un poquito sus fases. Inicialmente se puede producir entonces dolor por un pinchazo, una injuria a nivel periférica y esa injuria va a sufrir un proceso de transducción. La transducción, es decir, eso va a ser convertido en un potencial eléctrico. Posteriormente va a haber un proceso de transmisión, es decir, que va a viajar ese potencial a vías centrales donde va a sufrir un proceso de modulación, donde van a participar opioides endógenos como las endorfinas, como las dinorfinas, para modular ese proceso doloroso que se está presentando. El proceso de proyección que va a llevar esa modulación del paciente inicial al tálamo y a la corteza somatosensorial, donde se va a producir la percepción del dolor. La percepción que según las vivencias de nuestro paciente, él las va a expresar. Esta percepción está muy cuestionada en nuestros pacientes, en tanto en perros y en gatos. Es muy discutida según varios autores, pero para nosotros que en la clínica diaria es muy fácil ver cómo el perrito de la calle que está recién atropellado está tranquilo en la mesa de consulta y aunque siente dolor, no está a los gritos. Igualmente podemos ver el perrito o el gato de la propietaria que lo mantiene cargadito y que se parte una uña y no se deja ni siquiera revisar. Entonces, sí hay algo de percepción según la vivencia de nuestros pacientes diariamente. ¿Dónde actúan entonces los diferentes medicamentos? Los AINES actúan generalmente a nivel periférico, modulando esa inflamación. Los opioides van a actuar a nivel central, van a actuar a nivel de la corteza somatosensorial y va a ayudar en la modulación de ese dolor. Y los anestésicos locales van a actuar en la transmisión del dolor. Son los únicos capaces de bloquear la transmisión dolorosa del paciente. ¿Cómo actúan los anestésicos locales entonces? Las membranas, esta es generalmente positiva. Cuando hay una injuria, se llega a un potencial de acción y ese potencial de acción va a hacer que mi membrana se ponga negativa momentáneamente, ya que se abren los canales de sodio y va a permitir que pase. Los anestésicos locales van a actuar a nivel de esos canales y los van a cerrar. Es decir, que nuestra membrana va a permanecer hiperpolarizada y que ese impulso nervioso no se va a poder dar. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para los pacientes con fracturas a los que deseamos hacerle una buena analgesia? Es hacer un bloqueo de esos nervios periféricos, que más adelante vamos a ver cuáles son y en qué situaciones nos pueden servir. Los anestésicos, ¿qué más usamos? Lidocaína en diferentes concentraciones, su latencia, su tiempo para hacer efectos de 5 a 10 minutos, tiene una duración de 2 a 3 horas y su dosis tóxica en gatos, que es muy importante tenerla en cuenta, como también en los pacientes caninos, va a ser de 5 miligramos por kilo. La bopibacaina es otro también de los anestésicos locales más usados en nuestro medio, con una presentación, una concentración de 0.25 o 0.5%. Tenemos una presentación que es la bopibacaina levógira al 0.75, que este no va a causar tanta cardiotoxicidad como si lo puede causar la bopibacaina. Su latencia, su tiempo de acción es de 20 minutos y va a tener una duración de 6 a 8 horas. La dosis tóxica para la bopibacaina es de 3 miligramos por kilogramos y se puede usar en combinación con otros medicamentos. Vasoconstrictores generalmente, para que este efecto analgésico no dure por más tiempo, porque no va a ser absorbido tan rápido que si no lo tuviera. En algunas partes se combina con alfados agonistas, como la desmetomedina, para hacer bloqueos incluso en neuroaxiales. La limpieza de la zona es súper importante, es una limpieza igual que si fuera una cirugía, no se debe realizar en zonas inflamadas. Recordemos que cuando hay un proceso inflamatorio, el pH va a cambiar y los anestésicos actúan a un pH indicado y no sería adecuado hacerlo con un proceso inflamatorio como tal. Siempre hay que aspirar para detectar salida de sangre, para no ir a introducir en un lecho venoso sus anestésicos locales. Bueno, se me olvidó decirle también que está contraindicado hacerlo en pacientes con problemas dermatológicos, con problemas en la piel, sobre todo pidodermas o infecciones, ya que vamos a poder agravar esa sintomatología, incluso podríamos causarle una endotoxemia a nuestro paciente. El material debe ser estéril, las agujas para inyección deben ser estériles y debemos tener en cuenta y decirle a los propietarios que aunque nosotros busquemos en los gatos hacer un bloqueo solamente sensitivo, muy seguramente como los espacios son tan pequeños, vamos a tener un bloqueo motor también del paciente. Entonces vamos a ver en él pérdida de la motricidad, vamos a ver que no es capaz de mover la patica, el orden de bloqueo en función del tipo neuronal, vamos a tener entonces primero las B, las neuronas B, perdiendo inicialmente por la analgesia, las A, las C, las A gamma, las A beta y las A alfa, las que son responsables de la parte motora y de la pérdida de la función. Igualmente cuando el paciente empieza a recuperar su función, lo vamos a ver desde abajo hacia arriba, es decir, que él va a poder empezar a mover sus paticas y aún vamos a tener analgesia. ¿Qué hay que tener presente en gatos? Que mientras más cercano sea nuestro bloqueo al nervio objetivo, va a ser más efectivo. Y que tenemos que al menos bloquear tres nódulos de Rambert seguidos, eso supone vayan al menos 0.5 centímetros del nervio con el anestésico local. Les recuerdo, acá como la anatomía, son las fibras melinizadas y los nódulos de Rambert son estos que vemos acá, en el que el impulso se da de manera saltatoria, es decir, mucho más rápido que en las fibras no melinizadas. ¿Cuáles son las técnicas entonces con las que podemos hacer ese bloqueo nervioso? Tenemos dos técnicas. Una, la ecoguiada, que es de rutina, es medicina humana, no todos tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Y qué nos permite la ultrasonografía? Permite ver nervios periféricos, permite ver estructuras en tiempo real, si son arterias, si son venas, si son tendones, lo que estamos viendo, y saber que el procedimiento que estamos haciendo es el correcto. Se necesita que la persona que esté realizando el bloqueo tenga conocimientos teórico prácticos, anatómicos, muy avanzados, y la línea de aprendizaje generalmente es bastante larga cuando queremos hacer un bloqueo ecoguiado y el tiempo del bloqueo se puede demorar un poquito más precisamente por ese tipo de línea de aprendizaje. Los equipos son bastante costosos, los que tienen clínica de ecografía saben que son costosos, tanto el equipo como los transductores. Para realizar entonces el bloqueo necesitamos ondas sonoras de alta frecuencia con poca penetración en los tejidos. Es decir, una alta resolución de la imagen. Normalmente nuestros nervios, el nervio objetivo está muy superficial, por eso no necesitamos tener tanta profundidad en la imagen. Se utiliza traductores lineales de 5 a 13 o incluso hasta 15 MHz. La ganancia para poder visualizar bien las estructuras ya se va logrando según el ecógrafo. Y, importante, lo que también aumenta los costos se debe realizar con gel estéril o cobertores estériles para el transductor. ¿Cómo se ve entonces la visualización en un corte transversal? Se ve como, ay qué pena, unas estructuras ovales, similar a un panal de abejas. Esa es la comparación que hacen siempre que vamos a hacer este corte con zonas hipoecóicas, o sea, negro por los fascículos, alternando con zonas hiperecoicas, que va a ser el epineuro y el perineuro, que son los que envuelven las fibras nerviosas. En un corte transversal se va a ver de esta manera, se va a ver como unas cintas blancas, también alternando hipo- e hiperecoico. Este es el corte de un nervio asiático. Y, cuando realizamos el bloqueo nervioso, entonces, con la técnica ecoguiada, vamos a empezar a ver cómo la solución va a envolver mi nervio objetivo y va a ser una especie de dona. Esta es, digamos, la técnica más segura, porque lo estamos visualizando en el momento y sabemos que estamos envolviendo nuestro nervio. La otra técnica que tenemos es la neuroestimulación. Necesitamos un neuroestimulador, agujas de neuroestimulación. Es un equipo que no es tan costoso. Normalmente, la curva de aprendizaje es rápida. Lo que hace el equipo es enviar unas ondas eléctricas, unos impulsos eléctricos, que van a incluso hasta 5 miliamperes. Lo ideal es iniciarlo en uno e estimular esas fibras nerviosas del nervio objetivo para mirar la contracción que se da en el paciente. ¿Cuál es la técnica entonces? Inicio de la estimulación, de la neuroestimulación en 2 miliamperes. No lo podemos hacer muy alto porque eso es doloroso. Y hacerlo en 5 es una descarga muy grande para el paciente y él nos va a referir dolor, sobre todo porque son gatos que no están bien, que tienen alguna lesión. Vamos a disminuir luego de haber encontrado nuestro reflejo en el paciente a punto 4 miliamperes y vamos a realizar la prueba de RAG. La prueba de RAG consiste en instilar un poco un cuarto de la dosis que nos dio para ese paciente del anestésico local a punto 4 y vamos a tener pérdida de la función en ese momento. Luego de esto, subimos de nuevo a un miliamperes obteniendo una respuesta leve e inyectamos el resto del anestésico local. Riesgos. Los principales riesgos en esta técnica están asociados a tocar el nervio, a atravesar el nervio. Por eso, es tan importante saber qué se debe hacer a punto 4 miliamperes. Si yo realizo o si bajo más los miliamperes a punto 2, a punto 3 y sigo teniendo una respuesta nerviosa es porque seguramente estoy tocando el nervio o lo estoy atravesando. Entonces, en ese momento yo me tengo que retirar un poco y si es necesario reacomodar la aguja. Realmente, el principal riesgo más que la cercanía de la aguja es la presión con la que nosotros instalamos el anestésico local, tanto sea en neuroestimulación como sea ecoguiado. La presión va a romper las fibras. Entonces, sí vamos a obtener mucha resistencia porque los gatos son muy pequeños y dependiendo de la edad la aguja va a ser más pequeña todavía. Entonces, realmente el principal riesgo es lo ponemos nosotros al querer meterle mucha presión al instilar el anestésico local. ¿Cuáles bloqueos podemos realizar? Podemos realizar el bloqueo del plexo brachial. Es un paquete de nervios que sale desde C6 hasta T1 en los gatos es un paquete de nueve nervios entre ellos el supraescapular el supraescapular el radial el medial el urnar el pectoral toráxico creo que se me escapan algunos. ¿Cuáles son los principales riesgos de realizar esta técnica? Podemos bloquear el nervio frénico que va medial al paquete nervioso del plexo brachial. No hay problema digamos si es solamente en un lado no va a ser tan terrible pero si bloqueamos los dos nervios frénicos va a ser un paciente que va a necesitar ayuda para respirar y que vamos a tener que tener en el ventilador mecánico hasta que se pase el efecto del anestésico local. Otro de los principales riesgos es una punción y realizar una motor hacia el paciente. Entonces hay que ser también de tener extremo cuidado al realizarlo. Este es un paciente al que se la realizó la foto se ve un poquito impactante pero realmente cuando se despiertan y han tenido un buen manejo del dolor se nota el cambio que es un cambio positivo. Podemos también realizar el bloqueo del nervio asiático que sale desde S1 desde el S6 a S1 este continúa como el peronio común y el tibial cirugías principalmente de tibia o de tarsos como anatómicamente como lo encontramos tenemos entonces la tuberosidad del ischion y el trocante mayor del fémur acá cuando vayan y lleguen a la casa y tienen gato perro los van a palpar y van a ver que en la mitad de los dos hay una depresión justo por esa parte pasa el nervio asiático se puede hacer en este punto o incluso si hay más experiencia se puede hacer para vertebral acá hay algunos ejemplos de bloqueo del nervio asiático en los cuales sería muy efectivo bloqueo del nervio femoral aunque hay descritos muchos abordajes para bloquear el nervio femoral este es uno de los más sencillos y de los que tienen más éxito cuando se realiza sabemos entonces que principalmente sale del E5 y coloco principalmente porque hay ramas que vienen desde el E4 y el E6 y este se debe realizar en el tercio más proximal del muslo del paciente ¿por qué razón? porque es en este tercio donde están las fibras motoras el nervio femoral pasa a ser el nervio safeno pero ya acá solamente tienen fibras sensitivas entonces si no lo hacemos en el tercio proximal lo que vamos a estar es estimulando otros nervios y otras fibras nerviosas y no nuestro nervio objetivo esto entonces es una fractura de fémur muy evidente acá les quise colocar estas dos porque aunque es una fractura de fémur nos va a implicar o nos va a tocar la articulación de la rodilla cuando hablamos de la articulación de la rodilla es necesario y obligación o realizar bloqueo del nervio asiático simultáneos o hacer si es de preferencia anestesia neuroaxial que ya la doctora Alejandra nos hablará de eso estos dos pacientes los dos tienen amputación tanto del miembro anterior como miembro posterior ya sabemos bloqueo del nervio oraquial no hay ningún problema acá tenemos un paciente amputado de miembro posterior en mi opinión y en mi experiencia al menos de que yo haga un abordaje para vertebral para el nervio femoral lo ideal sería hacer una anestesia epidural en este tipo de pacientes bueno el síndrome del gato volador que llega muy comúnmente a todas las clínicas nosotros podemos realizar otro tipo de bloqueos no solamente vamos a necesitar neuroestimulador o tener un ecógrafo a la mano hay otros que se pueden hacer por simplemente anatomía y así llegan estos pacientes con fracturas de paladar fracturas de maxilar de mandíbula acá no necesitamos ningún equipo para realizar el bloqueo nervioso acá podemos por anatomía bloquear la rama maxilar del nervio trigémino el cual va a estar bajo el arco sigomático un dedo atrás del canto lateral del ojo y en dirección al cuarto premolar del lado contralateral ahí se va a inyectar el anestésico local incluso podemos hacer bloqueo del nervio infrarbitario que el cual va a continuar pues como va a ser lo que sigue luego de la rama maxilar del trigémino es muy fácil palparlo en gatos yo sé que acá todos se van a ir a tocarle la cara a los gatos y es muy fácil introducir en este orificio la aguja y depositar ahí también nuestro anestésico vamos a obtener entonces una anestesia una analgesia del paladar blando paladar duro de toda la zona dentaria incluso se puede utilizar cuando tenemos extracciones dentales en nuestros pacientes para ayudarles al manejo del dolor acá tenemos un paciente con fractura de mandíbula en los pacientes con fractura de mandíbula sin neuroestimulador sin tener ecógrafo podemos realizar por anatomía bloqueo del nervio mandibular el cual va a estar casi al final de la rama horizontal de la mandíbula más o menos 0.5 centímetros adentro ahí en la cara medial vamos a depositar el anestésico local y también podemos bloquear el nervio mentoniano acá vamos a tener una anestesia de todas de las dos ramas mandibulares del mentón parte de la lengua y vamos a dar buena analgesia es muy importante en estos gatos porque no es solamente listo le quitamos el dolor ya hay que pensar en el posoperatorio son pacientes que deben de estar en el mismo procedimiento colocarles una sonda alimentación y a veces en el afán se nos olvida y ya cuando vemos que se despertó y que no está consumiendo alimento pues pensamos en volverlo a anestesiar para colocar esta sonda ¿cuáles son entonces los beneficios de los bloqueos? disminución de las dosis anestésicas sean venosas o sean inhaladas disminución de las dosis analgésicas posteriores muy seguramente no vamos a necesitar rescate analgésico en la mayoría de nuestros pacientes despertar tranquilo y esto me gusta mucho porque no es solo que el paciente se despierte tranquilo nosotros finalmente estamos atendiendo a los propietarios y a los papás de estos gatos es muy reconfortante para el propietario ver que su gato se levantó tranquilo se levantó sin aullar muchos gatos cuando sienten dolor lo que hacen es lastimarse se ponen agresivos se excitan va a haber una mejor cicatrización son pacientes sin dolor que no van a tener liberación de corticoides esto nos va a ayudar mucho en la cicatrización en la recuperación posterior de la cirugía y son gatos que van a salir a comer prontamente que es otro de los retos que tenemos con los felinos bueno analgesia multimodal ya tenemos el gato le hicimos el bloqueo pero realmente no podemos dejar de hacer el resto de tareas para minimizar ese dolor del paciente siempre así podamos hacer un bloqueo debemos tener en cuenta esto hacer una analgesia multimodal es decir utilizar diferentes tipos de analgésicos a bajas dosis para evitar efectos secundarios y obtener el mayor beneficio posible ¿cuáles tenemos y cuáles podemos usar en gatos? la morfina la iromorfona el butorfanol el tramal el fentanilo y ahí voy a hacer un poquito de hincapié en el fentanilo porque si tenemos un paciente para cirugía un fracturado y no tenemos como hacerle un bloqueo sea del plexo del ciático del femoral podemos instaurar una infusión de fentanilo durante el procedimiento para ayudarle con el manejo del dolor importante hacer una neuroleptoanalgesia la neuroleptoanalgesia se refiere a combinar un opioide con un tranquilizante y vamos a tener múltiples beneficios vamos a tener un paciente tranquilo un paciente posiblemente sedado según el opioide que hayamos escogido vamos a aportar analgesia a nuestro paciente algunos pacientes van a dejar se van a dejar realizar diferentes bloqueos si están en una buena sedación vamos a reducir dosis de anestésicos e igualmente vamos a tener un despertar suave ¿qué otros medicamentos usamos? AINES los más comunes y los que más tenemos en el medio quetoprofeno meloxicán y acá resalto la dipirona porque podemos complementar nuestra terapia analgésica si ya tenemos un AINE con dipirona tanto en perros como en gatos otros medicamentos que usamos corticoides tranquilizantes coadyuvantes como la mitriptilina como la gabapentina ya incluso pues pensados en más un manejo crónico del paciente ¿todo esto para qué? todo esto entonces para tener un paciente feliz y un paciente saludable eso es una gatica a la que se le pudo se le hizo una amputación y se le pudo colocar una prótesis primero hay un reconocimiento hasta que ella aprenda a utilizarla correctamente pero son gatos que pueden realizar su vida normalmente sobre todo porque ellos no tienen el componente que tenemos nosotros como personas y que es la autocompasión ellos se despiertan se miran y dicen ah bueno me falta una pata pero siguen su vida normalmente esta es una escala muy bonita yo sé que el doctor Jaime se las colocó ayer es la escala de Botucato para manejo para evaluación del dolor posquirúrgico esta escala nos va a evaluar diferentes ítems y a cada ítem le va a dar un puntaje entonces va a evaluar postura comodidad del paciente actividad la actitud el comportamiento la palpación de la herida palpación abdominal si el paciente está vocalizando o maullando y ya va a dar variables fisiológicas las cuales son presión arterial y apetito del paciente esta tabla entonces va a dar un escore va a dar una medición de 0 a 8 va a ser un dolor leve de 9 a 21 vamos a hablar de un dolor moderado y de 22 a 30 vamos a hablar de un dolor severo a partir de 10 debemos de realizar el rescate analgésico a este paciente al cual aplicamos la tabla bueno hay muchos muchas dudas una de las preguntas más frecuentes que hacen es si es posible realizar la cirugía solamente con anestesia regional lamentablemente nuestros pacientes no es posible hay que sedarlos tranquilizarlos para hacer el bloqueo nerviosos y como no le podemos decir quédese quieto nos toca sedarlos vamos a tener la ventaja de que vamos a disminuir esas dosis anestésicas en ellos luego de haber realizado el bloqueo los efectos tóxicos sistémicos y locales normalmente no pasa nada pero si tenemos una reacción local vamos a ver eritema vamos a ver erupción en la piel un poco de calor que se puede controlar fácilmente con medicamentos cuando tenemos efectos tóxicos sistemas ya ahí estamos metidos en un problema algo grave sobre todo si es con bupivacaína vamos a tener pacientes deprimidos pacientes bradicárdicos con disminución del gasto cardíaco con paro cardiorrespiratorio y algunos van a convulsionar ¿qué debemos hacer? primero darle soporte de oxígeno a ese corazón tratar las convulsiones con benzodiazepinas están contraindicadas el Propofol o el Teopental porque eso nos va a deprimir más el sistema cardíaco del paciente y idealmente deberíamos iniciar una terapia con lípidos terapia con lípidos que en medicina veterinaria no es posible realizar y que en humanos es incluso un poco complicada conseguir la solución así que es un llamado a que si vamos a realizar igual un bloqueo seamos lo suficientemente cuidadosos porque si podemos o si colocamos o hacemos una inyección en el lecho vascular pues vamos a vernos en graves problemas con nuestros pacientes y esta es otra de las preguntas más comunes ¿la lidocaina asegura en gatos? los gatos tienen una predisposición en la metomoglobinemia por anestesicos locales no se ha visto tanto con lidocaina se ha visto más con plurulocaina con benzolocaina pero en general existe ese temor a usarlo la idea que es usar la dosis de anestésico según el paciente según su peso magro la mayoría de pacientes felinos son obesos no hacerlo en base al peso del gatito obeso sino lo que debería pesar idealmente no pasarlo de las dosis de las dosis tóxicas dependiendo del medicamento que vayamos a usar y así vamos a obtener mayor seguridad en nuestros pacientes bueno muchachos el mejor médico del mundo es el veterinario él no puede preguntarle a sus pacientes que tienen que les duele que les pasa simplemente lo tenemos que saber gracias gracias aplausos gracias 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 ¡Gracias!